Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Augusto Mora y yo soy autor de cómics. Y bueno, esta es la segunda parte de nuestra ilustración de la iglesia de Belén. Y en esta ocasión, bueno, ya que tengo los... si no han visto la primer parte del video donde he puesto los colores base, les sugiero que se regresen en el link de abajo. Está la liga para que vean la primer parte. Y en esta ocasión lo que voy a hacer ya una vez teniendo todos mis colores base separados por capas, como pueden ver, es que voy a empezar a meter pues luces y sombras. Otra vez basándome en mi paleta de colores que está aquí. Se dan... si se acuerdan, les comentaba que tenía esta ventana de matices o swatches en inglés. Así la pueden encontrar en su sección de ventanas del Photoshop. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es, como les digo, como les comento, es meter pues algunos degradados. Por ejemplo, ahorita la herramienta que estuvimos usando antes era la cubeta, ahora la voy a cambiar por la herramienta de degradados. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a utilizar algunos degradados del mismo color azul para darle un sentimiento... perdón, un matiz, una intención de que el cielo, bueno, no se vea con un color únicamente azul plano o con una plasta. Inclusive, por ejemplo, no nada más uso, si se dan cuenta, colores, un solo color, sino que también aquí, por ejemplo, puedo usar un color amarillo que nos hace tener la sensación de que es un amanecer, una mañana, en la que apenas está apareciendo el sol por ahí. Voy haciendo algunas pruebas. Luego me sigo con el siguiente... con la siguiente capa, que es la de las nubes. Voy a... por ejemplo, aquí uso un... lo que suelo hacer es usar este degradado radial o degradado circular y empiezo a meter luces como en las partes donde va la luz. Yo estoy considerando que si estuviéramos imaginándonos la luz de donde vendría, ¿no? Yo tendría mi foco más o menos por acá. Entonces, aparte... perdón... más o menos el sol estaría como por este lado. Entonces, a partir de esa... de ese sol imaginario, que quizás sí pueda aparecer en... en esta parte... pues voy a empezar a meter el... el color que quiero y que necesito. Bueno, aquí seguimos con la parte de las montañas. Voy a seguir la misma dinámica, la misma técnica. Eh... usar primero el degradado y luego una vez que ya está más o menos eh... degradado... el color de las montañas voy a empezar a usar el... el pincel. Me gusta mucho, por ejemplo, usar este tipo de pinceles. Que son... eh... más como... no un pincel tan duro, sino que tiene cierta... eh... cierta opacidad y cierto... eh... cierto... cierto... digamos degradado también. Y así voy más o menos yendo por... eh... capa por capa. Obviamente cada objeto... eh... va a tener una diferente sombra porque... bueno, no es la misma la sombra... no es la misma... eh... la sombra y las luces que van a ir sobre las nubes que las que van a ir sobre las montañas. Básicamente el... 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 el movimiento es el mismo. Si se dan cuenta, aquí cambié la luz de donde... donde está el sol porque me conviene más para la parte de la... la parte del... de la... de la... de la estructura de la construcción de la iglesia. Me conviene más que le dé la luz la parte de... de enfrente porque si no, este... digamos que tendría que cambiar los... las luces que tiene aquí enfrente la... la iglesia. Entonces lo que hice, bueno, fue cambiar la... el... el... la posición del... del sol y... eh... la posición, obviamente, bueno, de la... de la fuente de luz. Bueno, ahora sí vamos con la parte de la iglesia que es nuestro... protagonista en esta... en esta ilustración, digamos. Pero del mismo modo voy a empezar usando el... degradado radial... y... eh... basándome en la... en la fuente de luz, en el sol, que está de este lado. Bueno, lo había puesto acá, pero... acuérdense que lo... lo... lo cambié. Entonces vamos a empezar a hacer... los... matices, las luces y las sombras también de la... de la... con el... con el pincel. Por ejemplo, ahí... tengo una... otra capa que se llama detalles... que es donde... metí... como las luces y las sombras. Y aquí, por ejemplo, lo que hice fue... mezclar dos colores en una sola capa. Entonces, si, por ejemplo, yo le quiero... lo que va a hacer es pintar sobre también el color que tiene otros detalles como por ejemplo la parte de las puertas, etc. Entonces aquí lo que voy a hacer es que no voy a pintar directamente en la capa sino que voy a hacer una capa encima de la capa detalles que se llamaría luces y sombras, vamos a ponerles entonces esa capa de luces y sombras la voy a cambiar de modo normal la voy a cambiar a... Bueno, aquí en mi Photoshop que por alguna razón lo bajé en francés se llama incrustación pero en inglés lo pueden encontrar como overlay y eso lo que les va a permitir es que por ejemplo si tienen una capa abajo de color lo que va a hacer es como va a meter una luz una especie de luz encima de la capa que tienen abajo únicamente o de las capas más bien que tienen abajo en este caso como lo tengo seleccionado pues nada más estoy dándole la luz a la parte de abajo y no afecta, digamos, no te cambia el color de... perdón, los colores, los diferentes colores que tú utilizaste previamente del mismo modo yo estoy usando un blanco pero podemos usar un color oscuro para hacer sombras o dar detalles de sombras a esas partes pero si se dan color, entonces lo que yo regularmente hago es que la opacidad... la opacidad la... la bajo... la opacidad es de esa capa que está en formato overlay o incrustación o en español es... no recuerdo bien cuál es el nombre exacto pero bueno, le podemos bajar la opacidad entonces una vez que ya queda así digamos que ya tenemos como la... la parte de la... la mayor parte de la... de la iglesia aquí vamos a meterle un poco de sombras a la parte alta a la torre de la iglesia para que no se quede tan... tan plana, tan sencilla igual tomando en cuenta que el sol viene de este lado y bueno más o menos así es como queda esta ilustración voy a meter algunos detalles al suelo porque lo estoy viendo como muy plano no tiene mucho volumen entonces si meto algunas sombras por aquí más bien algunas luces se puede ver un poco más el volumen del suelo inclusive puedo meter algunas texturas pero en este caso bueno, esta ilustración la voy a dejar hasta ahí porque nada más es un ejemplo de cómo meter color a una ilustración con sencillos pasos no requieres como mucha... utilizar muchas herramientas demasiadas herramientas para poder hacer este... este estilo de color no sé cómo llamarlo muchos de mis clientes... bueno, inclusive este es para un cómic y el color sí es muy como de... como de cómic pero... pero bueno ustedes pueden empezar también a explorar un poco otro tipo de... de pinceles la variedad que viene aquí en Photoshop yo como... pues apenas acabo de... de bajar esta versión dos mil... dos mil nueve... dos mil diecinueve, perdón del Photoshop este... la verdad es que no tengo muchos pinceles cargados los voy a cargar apenas pero bueno por lo pronto como se dio cuenta con pinceles básicos se puede hacer una ilustración así como en este estilo entonces espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente muchas gracias por sus likes y sus comentarios